Bueno, voy a la máquina de café. ¿Queréis algo? A mí tráeme un compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación. ¿Con poco azúcar? Sí, como siempre. Yo quiero no asegurar buenas condiciones de trabajo... Bueno, no. Mejor un pago de precio justo, que igual me sienta un poco fuerte, si no. Corto de leche y sacarina. Tú el otro día probaste un Transparencia y Responsabilidad. ¿Qué tal estaba? Los he probado mejor. Bueno, pues entonces lo de siempre. Un creación de oportunidades para productores con desventajas económicas y sin azúcar. Un compromiso. Un pago de comercio justo, un pago de un comercio justo, una creación de oportunidades y para mí, un respeto por el medioambiente. Un pago de comercio justo, un pago demandad. Gracias por ver el video.